Estimópolis, la ciudad de engranaje, vapor y zeppelin, necesita un nuevo alcalde. Es tu oportunidad de convencer a los ciudadanos de que tú eres el mejor candidato. En Estimópolis nadie ha mirado más que un ingeniero experto. Equipa tu zeppelin con artilugios complejos para volar a la mayor altura, cuelga pancarta brillante en la cola de tu aeronave, anuncia tus logros y muestra a todos que tienes lo que se necesita para ser el nuevo alcalde de Estimópolis. ¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de Estimópolis! Un juego de 2 a 4 jugadores con partidas de duración aproximadamente de unos 60 a 90 minutos y a partir de 12 años. Lo tenemos en campaña de Kickstarter por Korax Games, que de aquí les mandamos un saludo y su autor es Gerhard Hetz. Bueno, tenemos un juego que aunque esté ahora mismo en campaña de Kickstarter, y como hemos dicho, esta copia viene en alemán, pero el juego es independiente de idioma, si alguien os lea la instrucción en inglés y no sabe inglés, pues no hay ningún problema. Bueno, si tú sabes leerte la instrucción en inglés y explicárselo a los demás, tampoco hay ningún problema. O sea que, ojo, que realmente no necesitamos saber ese idioma para jugarlo, para aprenderlo y leernos la regla, pues sí. Pero una vez que ya sabemos, no hace falta que sepamos el idioma. Vale, pues ¿de qué va este Estimópolis? Se supone que somos políticos y queremos conseguir el mayor número de votos para llevarnos la victoria de este juego. Digamos que esa es la temática. Y la mecánica es un juego, pues, un euro de gestión de recursos y de colocación de trabajadores. Realmente no son trabajadores, son unas fichitas como una especie que van a ir por las tuberías y a las diferentes plantas que vamos a tener del edificio. Pero bueno, al final vamos a colocar esas fichas en los diferentes sitios para hacer diferentes acciones o para comprar, pues, o máquinas o estandartes, o sea, o banderitas para nuestros de print. Y ya está, básicamente va a ser eso, ¿vale? Pues sin más, vamos a pasar a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue para un jugador de este Estimópolis y, bueno, vamos a explicar primero el setup. El tablero es de doble cara. Por detrás es para dos jugadores y por aquí, por esta parte, de tres a cuatro jugadores. Lo que cambia, pues, es que tenemos menos acciones en el edificio y esta parte de aquí no aparecería para todos los demás. Es igual. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, pues colocaremos el tablero en función del número de jugadores. Cogeremos cada jugador un Zeppelin de nuestro color que lo colocaremos en el cero, que este es el track de puntos. Por aquí es donde vamos a ir ganando los puntos de victoria que, como hemos dicho, son los potos. Luego colocaremos estos dos pasajeros en esas plantas. El azul en la sexta y el naranja en la cuarta. Colocaremos los estandartes debajo en la fila número tres, ¿vale? Esto está dividido por número tres, número dos, número uno y número cero. Y este aquí también están los ceros. Entonces, debajo de todos los tres se va a poner una estatua. Que cuando esto se coja, pues se colocará aquí la estatua. Vale. Uy, estoy moviendo todo. O sea, encima ya colocaremos, pues como hemos dicho, los diferentes estandartes barajados. Los del tres, bueno, hasta aquí. Los del dos, los del uno y los del cero boca arriba. Todos los demás boca abajo. Y aquí los ceros también boca arriba. Aquí colocaremos los vapores, como nos pone aquí, cinco, cuatro, tres y dos. Y los recursos de cristal, los recursos de engranaje. Y los dieciséis pasajeros, de los setas de pasajeros. Vale. Además colocaremos estas fichitas en estas partes que vienen para poner aquí en el tablero. Y cada jugador va a coger un zeppelin. Que son todos iguales y con su color correspondiente. Pues yo si cojo el rojo, cogeré, bueno, hay que pegarle unas pegatinas. Por un lado tienen la flecha y por el otro no. Entonces colocaremos las tres fichas en los primeros huecos. En el uno, en el uno y en el dos. Vale. Los drones, estos son drones que los vamos a colocar aquí, en sus correspondientes lugares. Y esta fichita de inicio del vapor, aquí en el cero. Que esto vamos a ir pudiendo avanzar. Si nos damos cuenta tiene la forma de esta ficha hasta el cuatro. A partir de aquí ya no se puede avanzar más. Vale. Ahora más, cada jugador va a empezar con dos máquinas. Una, dos máquinas iniciales. Que se ve aquí los dos de vapor. No sé cómo se verá porque he tenido que ampliar mucho el zoom. Porque el juego tiene un montón de cosas. Bueno, pues una máquina de dos de vapor. Y otra máquina de uno de vapor. Y una caja. Las cajas equivalen a nuestro espacio donde vamos a poder guardar los recursos. Que son los cristales y los engranajes. Evidentemente, si yo cojo recursos y quiero intercambiar, me sobra un recurso. Pues lo puedo quitar para meter uno nuevo. No hay problema. Y luego tenemos aquí un huequecito. Que nos vienen diferentes personajes al azar. Que es como una habilidad. Vale. Entonces cogemos el azar. Y lo que nos dé la habilidad, pues cada uno tiene esa habilidad. En la fichita de personajes viene un numerito arriba pequeño. Pues el jugador que tenga el número más bajo es el jugador inicial. En este caso, mi personaje dice que la fichita esa que estaba comentando antes del vapor. Empieza ya por el 1. Con lo cual, yo por ser este jugador, empezaría así. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya estaríamos preparados. El jugador inicial cogerá este zeppelin. Porque la partida va a durar el número de rondas indeterminado en función de dos consecuencias que puedan pasar. Una. Que se coloquen aquí las tres estatuas que hemos dicho. O que se acaben las losetas de los pasajeros. Si una de esas dos cosas pasa, la partida acaba. Y tendríamos un turno extra. En el que en ese turno extra podríamos hacer las tres cosas que voy a explicar que podemos hacer. ¿Vale? Uno cada uno. Desde el que ha hecho esto. Para que lo juguemos. O sea, desde el jugador inicial hasta el final. Para que todos jueguen el mismo número de rondas. ¿Vale? Pues ya estaremos preparados con el setup. ¿Cómo se juega este Amopoli? Como he dicho. Podemos hacer tres cosas en nuestro turno. Uno. Sería cargar vapor en nuestro zeppelin. Dos. Realizar la... Mandar la acción. O sea, mandar estas fichitas al edificio. A cualquier número de plantas. Que ahora explicaremos cómo. O realizar con todas las fichitas que tenemos el edificio. O las acciones. O compras de... Ya sea máquina. O banderita. O estandarte. Ya está. Esas tres cosas son las que podemos hacer. Entonces. ¿Cómo se hace cada cosa? Pues cargar el vapor. Lo que vamos a hacer. En función del vapor que tengamos con nuestras máquinas. En este caso yo tendría. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Podría cargar cinco de vapor. Pues si yo decido cargar vapor. Cogería y movería hasta cinco. Todas mis fichitas. ¿Cómo? Pues siempre de izquierda a derecha. Imaginemos. Que la partida está avanzada. Y que yo tengo. Esto. Pues de esta manera. ¿Vale? Y que bueno. Que ya había cogido. Otra fichita. Vale. Este vapor. Porque tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Entonces. Siempre cogemos la ficha. De la que tenemos. Más a la izquierda. Y vamos a avanzar. Hacia la derecha. Pues sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso sería para cargar el vapor. Como he dicho. Bueno. La partida empieza así. Si yo cargo cinco. Pues sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Las tengamos juntas. Porque si las tenemos. Separado. Como que nos va a costar avanzar más. Porque sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno. El caso es que se avanza así. Entonces. En función de las máquinas. Con el vapor que tengamos. Eso es lo que podemos subir. Luego. Como hemos dicho. Todas las fichitas tienen una flecha. ¿Eso qué significa? Bueno. Eso lo vamos a poder hacer. Por ejemplo. Aquí le vamos a dar la vuelta. A las fichitas. Y eso significa. Que si yo tengo esto así. Cada vez. Que me toca mi turno. Todas las fichitas. Que tenga una flecha. Automáticamente. Suben una casilla. Evidentemente. Si esto. Estuviese así. Pues subiría así. ¿Vale? Bien. Y. Básicamente. Eso es lo que podemos hacer. Con el tema del vapor. Otra cosa que podemos hacer. Es. Mandar. Las fichas que tenemos aquí. A. Ahí. Como he dicho. Primero. Haría un jugador. Una acción. Que puede ser. O cargar vapor. O mandar fichas al tablero. O. Hacer la acción y comprar. Una vez. Cada jugador. Luego le toca el siguiente. Luego el siguiente. Luego el siguiente. Así. Bueno. Pues como he dicho. Cargar esto. Como mandamos las fichas al tablero. En el tablero. Tenemos el edificio de 8 plantas. Igual que aquí tenemos. Las tuberías. Desde el 8. Hasta el 1. Tenemos un 8. Un 7. Un 6. Un 5. Un 4. Luego. Un 3. 2. 12. Y 2. Entonces. Para mandar. Una ficha. A la planta número 5. Por ejemplo. Yo tengo que tener. Cualquier ficha. Que quiera mandar. Tiene que estar del 5. Hacia arriba. No puedo mandar. Una ficha que está. En la. En la tubería número 2. A la planta número 3. No se puede. Vale. Imaginemos. Que la partida. Pues. Voy a quitar esto de aquí. Y yo tengo esto aquí. Para hacer el ejemplo. Aquí tenemos la tubería. Por ejemplo. Si yo tengo. Esta aquí. En el 7. Y quiero irme. A la planta. Número. Voy a coger esta. Por ejemplo. Para hacer el ejemplo. Imaginemos que yo tengo esta así. Evidentemente. Esto cuando se va comprando. Se va revelando. Bien. Que me quiero ir. A la planta número 3. Pues yo tengo. Esta ficha en el 7. Esta en el 2. Y esta en el 1. Para irme a la planta número 3. Solo podría ir. Con esta ficha. Entonces. Esta. Lo que hace. Se mete por la tubería. Para aquí abajo. Para acá abajo. Y se mueve hasta aquí. Hasta que llega. Al número 3. Que está aquí. Y sube por aquí. Todo lo que arrastre. Por aquí. Puedo hacer. Llevarme los beneficios. De esas máquinas. En este caso. Solo ha pasado. Por esta máquina. Que es. Llevarme. Un engranaje. Entonces. Imaginemos. Que yo esto. Lo tengo aquí. En el 7. Y decido mandarlo. A la planta número 3. Si lo decidiese mandar. A la planta número 4. Haría así. Y no. No haría ninguna. Ninguna máquina. Porque no hay ninguna máquina aquí. Pero el caso. Es que yo quiero mandarlo al 3. Pues viene aquí. Gano un engranaje. Que lo cojo. Y lo coloco. En una. De mis cajas. De mi Zeppelin. Y. Se manda. A la planta. Número 3. Y así sería. Para lanzar. La ficha. Al tablero. Luego. Lo cogería a otro jugador. Evidentemente. Y ya está. Y otra acción. Sería. Realizar. Todas las acciones. Que tengamos. En el edificio. En el edificio. No podemos. No puede haber. Más de una ficha. En cada planta. A excepción. De la última ronda. Que si podemos poner. Más de una ficha. De distinto valor. En cada planta. Durante el transcurso de la partida. Solo puede haber una ficha. Por planta. Vale. Pues la tercera acción. Que hemos dicho. Sería. Realizar. Todas las acciones. Imaginemos. Que yo haya mandado una ahí. Y otra aquí. Y que este. Pues no lo ha mandado aquí. Pero yo quiero hacer las acciones de la edificio. Que tenga gente en el CPI. Vale. Pues entonces. Haría las acciones. Como yo quiera. En el orden que quiera. A lo mejor. Pues. Una acción de estas tres. De este. Hago la acción esta. Y de este. Pues compro. Esta máquina. O este estandarte. Lo que yo. Lo que yo decida. Bien. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Realizar. O las acciones. O comprar. Como estamos viendo. No voy a explicar. Una a una. Porque si no. Podría ser muy largo el vídeo. Que hace cada acción. Pero básicamente. Es bastante. Bastante sencillo. Aquí en esta acción. Que sale darle la vuelta. Pues si yo hago la acción de este. Es darle la vuelta a esta ficha. Y una vez que haces la acción. De esa. De esa planta. La ficha se vuelve al lugar. Más a la izquierda. De tu tablero. Vale. Pues aquí. A lo mejor aquí es darle la vuelta. A una de las. De los estandartes. Para ver lo que tiene. Aquí ganar. Dos recursos. O de cristal. O de engranaje. Lo que quiera. Aquí tres. Vale. Aquí. Aumentar esto. Y comprar. Una máquina. De aquí. Pagando. Dos engranajes menos. Aquí. Comprar. Una máquina. O un estandarte. De la planta que sea. Por un cristal. O un. Engranaje menos. La verdad es que. La simbología. Es bastante. Intuitiva. Una vez que ya sabemos jugar. Y luego tenemos. Los drones. Estos drones. Hay algunas. Casillas. Como por ejemplo aquí. Enviar dos drones. O aquí. Quitarte todos los drones de los demás. Que puedes mandar. Un drone. A cualquier jugador. Y. Eso significa que cuando ese jugador. Active. Esa máquina. Tú coge. Y. Te lleva ese beneficio. Por tener ahí el drone. Pues con esto. Te quitaría los drones. De los. De los contrarios. Y con esto. Pues por ejemplo. Mandaría dos drones. A los jugadores. Contrincantes. Luego tenemos aquí. La copa. Pues que es ponerte. Esto aquí. Para que te cuesten las cosas. Más baratas. Pues. Con dos engranajes. Menos. Esto. Lo mismo con cristales. Y esto. Igual. Para que te cueste. Un cristal menos. Y cada vez que usas esto. Le das la vuelta. Y se convierte. En engranaje. Y así. Vamos dando la vuelta. Y vamos consiguiendo. Pues. Ese tipo de. De beneficios. Bueno. Pues básicamente. Serían. Las acciones. Del tablero. Conforme vamos ganando los puntos de victoria. Pues tal. Entonces. Si yo tengo. Como hemos dicho. Mis tres personajes. Pues hago este. Este. Y este. ¿No? Y lo puedo ir devolviendo a su sitio. Vale. Además. Aquí tenemos. Las fichas de pasajeros. Que nos dice. Que el azul. Quiere ir a la planta número 6. Y que el naranja. Quiere ir a la planta número 4. En este caso. El azul. Ya está en la planta número 6. Con lo cual. Si ya está en la planta. En la que quiere. Nos vamos a fijar. En el numerito de arriba. Que en este caso. Sale un 8. Para mover. A un personaje. A una planta. Tenemos que tener. Bueno. Tanto en el azul. Como en el naranja. ¿Vale? Cuando realizamos. Uno de los dos movimientos. Vamos a obtener. Una recompensa. Aquí ganaríamos. Un punto de victoria. Si hacemos. El movimiento que quiere el azul. Y si movemos naranja. Ganaríamos. Pues. Tres de vapor. Entonces. Pues imaginemos. Que yo quiero. Hacer. El movimiento del azul. Que quiere estar. En la planta número 8. Pues si yo. En este turno. Realizo. Las acciones. De la planta. En la que está el azul. Y en la planta. La que quiere ir. Aquí. Si yo hago la acción. De esta planta. Ya sea comprar. O comprar. O hacer la acción. Y aquí igual. Ya sea comprar. O hacer la acción. Este muñeco. Lo puedo mover. Y como realizo. Esta. El contrato. Este pasajero. Ganaría el punto de victoria. Y esta ficha. Me la voy a quedar aquí. Al lado de mi tablero. Porque nos va a dar punto de victoria. Con el tema de los estandartes. Que ahora lo explicaré. Vale. Y eso sería el tema. De los movimientos. De. De los pasajeros. Como he dicho. La partida acaba. Cuando. Estas fichas se acaben. O. Se coloquen aquí. Tres. Tres. Tres tatuas. Y luego. A la hora de comprar. Las diferentes máquinas. Pues nada. Igual. Si estaba en esta planta. Yo podría comprar esta máquina. Y qué es lo que me va a costar. Cuál es el precio de la máquina. Pues siempre nos vamos a fijar. Si voy a comprar la máquina. En esta columna. Más esto. Porque no sale aquí. Máquina y estandarte. Y si voy a comprar. Estandarte. Que es la banderita. Vale. De hecho aquí nos sale. El color. De la bandera. Que hay tres colores. Que son estos tres. Vale. Ahora explicaré. Qué hace cada bandera. Pues. Me costaría. Lo que pone abajo. Más lo que pone aquí. En este caso. Si yo quiero comprar. Esta máquina. Me costaría. Por aquí. Nada. Es más. Ve a ganar un punto de victoria. Y por aquí abajo. Me costaría. Dos engranajes. Imaginemos. Que yo tengo. Dos engranajes. Y quiero comprar. Esta máquina. Pues entonces. Como estoy en esta planta. Compro. Pago. Mis dos engranajes. Que es lo que me cuesta. Y gano. Un punto de victoria. Y esta máquina. La coloco. En mi. Cpli. Y evidentemente. Esto se vendría. A mi lugar. Qué pasa. Que esto ya. Pues se le da la vuelta. Y cada vez. Aunque la máquina. Sea más potente. Y tenga. Es mejor. Porque se supone. Que es un nivel más alto. El coste. Va a ser mayor. Si yo quiero comprar. Esta máquina. Voy a tener que descartar. Una de mis. Máquinas. Anteriores. Y además. Me va a costar esto. Vale. Si yo quisiese. Comprar la bandera. Pues tendría que fijarme. En estos dos requisitos. Sería pagar. Dos engranajes. Y descartar. Una fichita de esta. De. Del cpli. Y esta bandera. Me la llevaría. Y la colocaría. Aquí. De esta manera. Vale. Tenemos tres colores. De bandera. En función de la bandera. Que compremos. Pues nos van a dar. Los puntos de victoria. Es importante. Como habéis dicho. Comprar. Los diferentes. O sea. Quedarnos con las diferentes. Losetas. Que vamos consiguiendo. Aunque nos den los puntos. Inmediatamente. Porque cada vez. Que compremos. Una bandera. Esta azula. Que sale aquí. Un pasajero. Pues si yo compro. Esta bandera. Me va a dar. Esto. Por el número. De losetas. En este caso. Ganaría. Dos puntos de victoria. Sin embargo. Si compro. De la naranja. Pues por cada naranja. Que compre. Vale. Cuando la compro. Me va a dar. Tantos puntos. Como. Máquinas. Tenga. En mi. En mi. En mi. En mi aeronave. Que serían. Tres y tres. Seis puntos. Pues ganaría. 6 puntos. Y si compro. De las moradas. Pues me va a dar. Por el número. De banderas. Que tenga. En mi. 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 toca. Empieza mi turno, muevo la flecha y ahora decido, venga, pues voy a ganar, imaginemos que esto lo perdí. Voy a ganar vapor. 1, 2, 3 y 4. Pues sería 1, 2, 3, bueno, ya está más sobre. ¿Qué significa? Que el 5 este siempre se va a quedar aquí. A la hora de subir, yo subo 1, 2, 3, 4 y 5. Es como que no tienes que pasar por ahí y es más rápido a la hora de subir vapor. Entonces, con lo cual, estas máquinas pues ya no te van a hacer tanta falta cuando tú tengas en tu CPI todo esto. Evidentemente, si tú compras un 4 y tiene una ficha, la ficha sube a la siguiente ficha. Vale, pues ya está, como he dicho, vamos a ir jugando hasta que, o bien, porque hemos ido comprando esto, se va a ir colocando esto aquí y cuando se consiga colocar los 3 aquí o sacar en todas las losetas, se jugaría una última ronda haciendo las 3 acciones, que serían subir vapor, mandar los personajes y hacer la acción y comprar. Un turno cada uno extra haciendo las 3 acciones que hemos dicho. Y ya está, al final de la partida el que más puntos de victoria, en este caso más votos del pueblo tenga, pues será el alcalde de este Amópolis. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega este Amópolis. Tengo que decir que no he podido jugar ni una partida, o sea, os he explicado el juego sin jugar una partida. ¿Por qué? Pues porque como estamos en el periodo este de la cuarentena, ha sido imposible jugarlo. Entonces, claro, quería subir el vídeo antes de que saliese la campaña para que veáis cómo funciona y si os gusta, para que podáis participar en la campaña y podáis entrar. Pero todavía no he podido probarla. Entonces, las impresiones, la valoración que voy a dar al final de este vídeo, pues no es de haberle jugado varias partidas, incluso una partida. O sea, no puedo decir mucho más que lo que estoy esperando de él al haber visto las reglas y al saber pues cómo se juega. Pero bueno, básicamente, viendo cómo funciona el juego, tengo muchas ganas de jugar partida este juego, porque al final es un juego de los que a mí me gusta. Un euro de gestión de recursos, de gestión de a ver dónde me coloco, de colocación de trabajadores, en el que voy a tener que ponerme aquí para ganar X recursos, para comprar esa máquina. Y si me pongo aquí, voy a conseguir un recurso que lo voy a gastar. Es como que vas a ir combando los movimientos. O sea, vas a depender a hacer una acción para poder ganar un recurso que a la misma vez, en ese mismo turno, te va a servir para comprar una máquina que en el siguiente vas a poder favorecer cuando cojas esa tubería y pasas por ahí y cojas el recurso. No sé, es como que hay que intentar optimizar todas las acciones que estás haciendo. O me voy a poner aquí para intentar mover a este muñecajo a este sitio. Pero claro, como lo haga otro antes, pues ya me quitan la loseta y ahora ya no voy a poder mover el muñeco porque han movido el naranja y han cambiado la loseta que yo iba a mover al azul y ahora el azul no viene a esta planta. Bueno, muchas cosas que hay que tener en cuenta y es un juego de los que tienes que estar muy centrado para jugar a este juego. Estéticamente me parece chulo, me parece atractivo, los zeppelins, cómo está todo dibujado. Es cierto que la temática no la veo con la mecánica. O sea, yo no entiendo el tema de que somos políticos, pero que estamos en un zeppelin, que lo mandamos por las tuberías. Es como que no he terminado de entender esa mecánica con la temática. O sea, más que la mecánica con la temática, es la temática con la estética del juego. O sea, me parece muy chulo, pero si no me dicen que somos unos políticos que estamos intentando conseguir los votos del pueblo, es como que no me habría dado cuenta. Si no me explicas de qué iba, es como que por las imágenes, por el zeppelin y por el tema del vapor y estas cosas, no lo hubiese entendido. No sé, dejadme vosotros en los comentarios qué os parece el juego, si ya lo habéis visto, si os llama la curiosidad, si vais a entrar en la campaña. No sé, va a ser un poco de feedback, como siempre decimos. Y creo que tiene también modo solitario, pero no lo he podido probar. Pero creo que tenía modo solitario porque venían unas cuantas losetas para el modo solitario. Es cierto que la caja pone de dos o cuatro jugadores, pero imagino que tendrá ese modo solitario. Ya sabéis que nosotros normalmente no somos de probar los juegos en solitario, pero bueno, para aquellos que os gusta jugarlo al solitario, pues creo que también tendremos que echarle un ojillo cuando salga la campaña, a ver si finalmente tiene ese modo solitario. Pero en principio venían unas losetillas, también venían en blanco, por si os queréis inventar cosas, y unas losetitas que ponía para el tema del solitario. Y nada más, como siempre, pues pondré en la descripción del vídeo el enlace a la campaña para que le pinchéis directamente si queréis participar en la campaña o echarle simplemente un ojo a ver cómo está la campaña y si os llama la atención y queréis participar y entrar para que os llegue este juego a casa. Y nada, si os gusta el vídeo le dais a me gusta. Si no estáis suscritos todavía al canal, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subimos vídeos, cuando hacemos algún directo o cualquier cosa. Y nada, seguidnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, que subimos cositas, a veces fotos o cositas así, o hacemos un directo de repente, que es RDjugones y en Facebook Rincón de Jugones. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.